La delincuencia continúa haciendo de las suyas en el país. Muestra de ello es el reporte de la policía que detalla la detención de al menos 40 personas por delitos de peligrosidad. Ocho por homicidio, uno femicidio, 35 por robo con intimidación, asalto, dos abastecedores de droga más una agrupación delincuencial desarticulada. Evidencia ocupada a los delincuentes, 12 armas de fuego, 8 libras de marihuana, un automóvil más una motocicleta. Tres delincuentes capturados por el delito de asesinato en el Distrito 1 de Managua. Dustin de Jesús Palma Guido, registra antecedentes de estupro, tenencia ilegal de armas de fuego. Yacer Arón Altamirano William, Reinaldo Antonio Guido Aguirre, autores del delito de asesinato, la muerte de Ismael Antonio Guerrero, de 46 años, que en paz descanse. Delito cometido el viernes, la noche del viernes 6 de noviembre del año 2020, en residencial Los Roble. Se encuentra prófugo por el mismo delito, Franklin Danilo Guido Aguirre, que registra antecedentes por robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y estafa. Hacemos el llamado a la población, cooperar en el sentido de brindar la información que corresponda sobre la ubicación de este delincuente. Analistas en temas de seguridad han atribuido la ocurrencia de estos crímenes a la excarcelación de reos comunes bajo dispensa del gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.